¡Ganelo con Promotions! Siento que dio una buena pelea. Miramos que le metías muchos ganchos al hígado, pero el muchacho seguía, salió muy respondón y aguantó mucho. Sí, aguantó los ganchos, pensé que con uno de esos iba a doblar porque vi que hacía unos gestos, pero aguantó el chavo y iba para adelante, muy bueno. Hablan de tu estilo de pelea, siempre peleas con este mismo estilo, bien técnico. Siempre peleo, gracias a Dios, con este estilo que me dio mi padre, que ahí vamos, el chamaco López. Y muy técnico, y tratar de quitarme lo más que se pueda. Hablan de qué es lo que realizaste en todo este año, desde que integraste a Canelo Promotions. Desde que integré al Canelo he peleado desde Sonora, ahí gracias a Dios gané en Noquí en el segundo, luego en Cozumel igual, Noquí en el segundo. También aquí en Chetumal, Noquí en el segundo, y gracias a Dios aquí tocó pelea en el distrito y gracias a Dios una merecida victoria a seis rounds. Los boxeadores de tu categoría de peso salen muy rápido, de volada, los lanzan para las peleas titulares. ¿Tú te sientes listo ya para peleas de ese calibre? Pues yo digo que faltaría un poquito más de afino, o sea, no hay prisa. El chiste es llegar bien y cuando llegue, primero Dios, llegar en buena condición, buena resistencia, buena pegada para ser un buen campeón y ser mucho mejor que todos los que han pasado. ¿Algo que te gustaría agregar, algún mensaje para tu afición? Pues muchísimas gracias por apoyarme y aquí estamos cuando quieran, aquí tienen el Saúl Baby Juarez.